Definitivamente acá se cierra un primer capítulo de que nosotros denunciamos que estoy en una campaña de demolición política contra Gregorio Santos Guerrero. No es casual que esto haya ocurrido cuando él se ha puesto a presentar para una reelección al gobierno regional de Cajamarca, siendo la única autoridad, la única persona que puede garantizar efectivamente un legítimo derecho de los campesinos del pueblo de Cajamarca y en contra del proyecto de Conga. ¿Los argumentos del Ministerio Público no le ha convencido? Bueno, definitivamente no. Bueno.